La Guardia Civil de la Región de Murcia, en España, ha desplegado la Operación Pupies con el objetivo de dar con él o los responsables de los hechos relacionados con el maltrato de nueve cachorros que fueron enterrados vivos. La investigación sobre este caso inició luego de que se diera a conocer una denuncia que señalaba que varias personas enterraron vivos a nueve cachorros recién nacidos. De acuerdo con la investigación, una perrita labrador tuvo nueve cachorros, a quienes cuidaba en el interior de un agujero en la tierra. Sin embargo, una noche, algunas personas que se encontraban al cuidado de estos animales se percataron que en el agujero ya no estaban los cachorros, solo estaba recostada la perra sola, alterada y nerviosa. Las personas iniciaron una búsqueda y encontraron a los cachorros enterrados, cerca del lugar en el que la perra los había tenido. Los cachorros tenían restos de barro y sufrían hipotermia. Tanto la perra como sus cachorros fueron trasladados a una clínica veterinaria, y los médicos certificaron la muerte de siete de los nueve cachorros. Después del dictamen médico, la perra y sus cachorros fueron trasladados a una casa de adopción. Tras el incidente, las autoridades abrieron la investigación y realizaron una exhaustiva inspección en el lugar de los hechos y, poco después, lograron identificar a los tres presuntos autores del maltrato animal. La operación Pupiest informó que detuvo a tres personas de una misma familia implicados en este crimen, a quienes se les imputan cargos por causar la muerte de siete cachorros y lesiones severas a otros dos. ¡Gracias!